La piedra goza al agua, del agua a los caracoles, el corazón del joven soñan todas las flores. Del aire me enamoré, del aire de una mujer, como la mujer es aire y en el aire me quedé. Esa inspiración. La piedra va a pasar por su casa, me tiraste el limón, el limón que yo le soy y le subo en el corazón.